El negro, el negro, ver a su basurca 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 Ay, y en la cota de... ¿Qué pasó mis amigos? Aquí es amigo el burro de la cota Como siempre saludándole Anímese, pues, anímese, oiga Aquí la vida en la playa bonita Pero yo también me voy a la ciudad luego porque Miren, aquí en la playa Usted está acotadito Está viendo a la muchacha Si el pilín se le levanta No, 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 no Luego lo ve una mujer Y luego llega, dice Lo voy a atender ¡Hijo de la chingada! Sí, sí Y uno le dice, ¿pero por qué? No, dice, yo acabo de ver Usted tuvo una erección Y yo lo tengo que atender ¡Órale! ¡Tengo clase! ¡Lo tengo que hacer! Dice, ¡hijo de la chingada! Así estaba bien Pero un día yo me tiré un pedo Ay, cuando volví Estaba un negro detrás de mí Me dijo, lo tengo que atender Ay, no, no, mames Dije, no, yo me voy de esta isla Porque imagínense A mí se me para una vez al día Pero me tiro como 25 pedos El negro, el negro Bella su mazorca Ay, en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre Bella su mazorca Ay, 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 ay Siempre Bella su mazorca Ay, ay, ay Y siempre te la sumas orde Ay, 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 ay